hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo o sobre un pequeño truco como lo viste en la miniatura para poder ganar fácilmente o más bueno si fácilmente tus partidos de ataque paralelo o ataque enfrentado ya sea como tú lo conozcas y por qué porque creo que ya te diste cuenta ya te percataste es que en el evento salón de leyendas las misiones semanales te pide marcar 30 goles en ataque enfrentado ganar 10 partidos en ataque paralelo y asiste en cuatro goles en un partido lo de cuatro goles tan fácil y lo de asistencia en cuatro goles está facilísimo porque digo bueno si no sabías te lo digo ataque enfrentando ataque enfrentado y ataque paralelo es lo mismo nada más que en español mexicano lo ponen diferente y en español pues españa o de algún otro país de habla hispana lo ponen así enfrentado o paralelo es lo mismo por eso te pongo los dos nombres porque tú lo puedes conocer de una forma de la otra bueno esta pequeña aclaración ahora sí vamos a decir si tú eres de las personas que no les gusta jugar ataque enfrentado vamos a decirle ataque paralelo ok para no estar repitiendo los dos si a ti no te gusta jugar ataque paralelo obviamente se te va a hacer algo difícil los goles no tanto pero lo ganar 10 partidos y mira si te fijas yo el día de ayer nada más gané un partido y de casualidad y me faltaba 9 y hoy por la mañana tarde mañana dije pues sabes que se me ocurrió ese pequeño truco que no me gusta hacerlo mucho realmente pero bueno lo aproveché y lo hice dije bueno igual me va a servir para recomendarles a los a los chicos en un vídeo esto y pues mira y en que te gusta en menos de 10 minutos gané 4 partidos seguidos y ya me ocupé y ya no puedo hacer los otros 10 pero fácilmente obviamente se van a ganar con este pequeño truco verdad pues bueno mira vamos a al truco y mira tengo varias noticias no sé si dártelas ahorita o al final del vídeo pero hoy empieza el torneo de cara versus cara en el grupo de whatsapp en de para público en general también empieza el torneo de chicas de cara a ver sus cara para un única y exclusivamente para mujeres y también te una noticia habrá un sorteo de dos pases estelares el día que es el día que sea el sorteo lo decides tú porque eso sabes que eso te lo voy a decir al parte final del vídeo como también hay otra sorpresa estaré empezando con los vídeos de mejorando cuentas sobre todo si tienes una cuenta no muy buena de 110 115 105 o mira muchos pueden tener así de 96 en fin si tú tienes una cuenta baja en grl está atento porque voy a empezar con una serie de vídeos de mejorando cuentas bueno eso claro si tú quieres también voy a si quieres que te mejore tu cuenta déjamelo en los comentarios de obviamente tu poderoso like y déjame si quieres o no quieres claro está si no quieres pues no se hace entonces que estas noticias lo de mejorar cuentas y lo del sorteo de pases estelares lo vamos a dejar para la parte final del vídeo y lo de los torneos te lo voy a decir ahorita rápidamente claro antes de quiero mandar saludos a todos estos chavales que está viendo tú en pantalla de cuba dominicana eeuu argentina guatemala ecuador de méxico de españa de portugal todos ellos gracias gracias y si tú quieres salir en el próximo vídeo siempre que tienes que hacer dejar tu poderoso me gusta y tu comentario trato de darles a todos me encorazona como lo está viendo ahí todos con sus corazoncitos de que leí tu mensaje de que tal vez no te pude responder pero que lo leí entonces vamos de lleno a lo del truco si tú es una persona como yo que no le gusta jugar ataque enfrentado por enfadoso etcétera lo que tú quieras mira fíjate bien aquí no lo pude bajar no sé por qué pero había había perdido alrededor de seis o siete veces consecutivas pura derrota pura derrota pura derrota pura derrota y entonces hoy dije voy a poner mi equipo titular para ganar esos diez partidos que me piden y mira una dos tres cuatro te decía al principio del vídeo que el día de ayer no más gané uno me faltan cinco victorias pero cuál fue el truco pues mira como puedes ver tengo un grl bajo si tú empiezas a jugar con un grl menos de 100 o así bajito obviamente naturalmente vas a perder entonces ahí te va yo estaba en legendaria 3 pero por poner un grl bajo y dejar en automático jugar ataque enfrentado ataque paralelo pues me descendieron a clase mundial 1 y obviamente cuando va descendiendo pues los rivales son más débiles y entonces dije ahora sí mira fíjate ve hasta dónde descendí ahora sí puse mi equipo titular me puse las pilas y empecé a jugar yo con una alineación con esta mira te la demuestro aquí está empecé a jugar con esta alineación ya de un grl más alto y pues obviamente ganamos no por por el alto grl y obviamente porque yo no dejé jugar en automático y me puse las pilas y empecé a jugar si tú no sabes cómo jugar ataque paralelo en el canal tengo un vídeo sobre eso trucos para jugar ataque paralelo y gané cuatro seguidos cuatro partidas de ataque paralelo seguidas como ya te las mostré entonces el truco cuál es el truco fácil y sencillo amigo chacal no puedo ahorita jugar porque estoy grabando un vídeo discúlpame entonces cuál es la forma sencilla bajar tu grl perder siete seis diez partidos seguidos vas a bajar de categoría cuando ya bajes de categoría metes tu alineación titular y ahora sí empiezas a ganar y completa los diez partidos de emisiones esto no es muy recomendable que hagas por x por x o y cosas no es muy recomendable no me gusta mi hacerlo pero pues ahorita para conseguir esos ciento cincuenta puntitos pues es necesario mira y faltando cinco victorias por falta de tiempo no lo pude hacer en la mañana pero ahorita terminando el vídeo lo voy a hacer y será obviamente fácil y sencillo amigo espero te haya servido el sencillo sencillo truco pero efectivo y mira tú dirás porque no sube de grl porque quise declarar esto para esta etapa del vídeo y mira ya tenemos 1299 joyas que también ayer el último bueno el vídeo de ayer el penúltimo vídeo que he subido tengo un pequeña recomendación truco para ganar más joyas no te lo sabías te invito a que lo veas y mira también tengo un vídeo sobre esto este sobre chetado si está chetado pues sí y no porque a muchos le salen cosas malas pero a algunos no salen buenas y mira vamos a abrirlo eh me esperé para abrirlo en este vídeo a ver qué tal porque no sé si todavía subo en la tarde vamos a ver si nos sale algo bueno o nos da una tremenda tremenda vamos a ver esperamos que sea caminante es caminante nigeriano mc o uro tremenda efe iwobi no 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 un asco un asco iwobi por favor ya ves este sobre puede estar buggeado para algunos para algunos no más bien algunos nos dan muchas cosas y algunos no nos dan nada como en mi caso no que nos dan pura cochinada como acabas de ver bueno antes de terminar el vídeo acuérdate que te dije que te iba a decir dos cosas la primera es que el patrocinador de los tobres de fifa points que lo está dando a los ganadores del torneo cara versus cara y ganadores digo porque se los da al tercero al segundo y al primer lugar me dijo que él cuando llegara a 500 seguidores en su instagram iba a sortear dos pases estelares ahí estás viendo su cuenta ahí estás viendo el código QR que si tú estás viendo este vídeo en una pantalla o en una tablet con tu celular lo puedes escanear o si tienes otro celular lo puedes escanear el código QR y te lleva rápidamente a instagram si no lo quieres hacer en la descripción está el instagram de este chaval y el instagram del canal que esos son los únicos dos requisitos bueno serían tres creo que algo ya es por obvias razones estar suscrito al canal activar campanita de notificaciones seguir en instagram al patrocinador y el instagram mío o el personal o el del canal como tú lo quieras ver que tiene la misma foto para que lo identifiques fácilmente y así de fácil y así de sencillo tú podrás participar en un sorteo de pases estelares que el sorteo va a ser cuando tú quieras hoy mismo pueden llegar a los 500 se puede llegar a los 500 seguidores o mañana o el mes que viene tú tienes la decisión de cuando sea el sorteo de esos dos pases estelares y la siguiente noticia ya para terminar el vídeo ¿cuál es? por lo que te dije vamos a empezar con una serie para mejorar cuentas ¿tú quieres que mejore tu cuenta? si tienes un género levaco déjame en los comentarios si, si quiero que mejore la cuenta y yo estaré viendo si hay muchos comentarios y si el vídeo este tiene una buena digamos una buena popularidad buena aceptación yo veré que a las personas si les interesó y vamos a empezar a mejorar cuentas la semana que viene no sé si el domingo o tal vez el lunes pero uno de esos dos días empezaremos a mejorar cuentas depende de sus votaciones y sus opiniones amigos ahora si me despido gracias porque única y es y únicamente y exclusivamente gracias a ti este canal sigue creciendo a pesar de viejillos locos amenazadores de hates pero la mayoría les gusta los trucos los consejos las reviews y todo lo que produce este canal gracias de verdad te agradezco mucho muchísimo y no me queda otra cosa más que decirte que comas frutas y verduras ores pórtate bien y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!